Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Soy Mariel de Auffiero Informática y este es un tip rápido de Rhino. En esta ocasión vamos a hablar de cómo hacer una superficie orgánica a través de la herramienta de parche. Tenemos esta silla que es la LCW y de la cual el asiento tiene una figura bastante orgánica. Entonces para lograr esta figura en Rhino lo que hicimos fue crear el contorno de la silla con Curvas NERV y la vamos a seleccionar. Tiene una línea en medio que es la que nos rige la figura en el centro y un contorno. Entonces ya que tenemos las dos partes seleccionadas vamos a utilizar el comando parche y vamos a dar a aceptar. Automáticamente Rhino nos crea un parche que se ve muy bien y que tiene una forma muy fluida. Lo que vamos a hacer ahora es que vamos a mover este parche hacia arriba utilizando la tecla SHIP para asegurarnos que sí esté bien puesto y lo vamos a extruir. Lo vamos a extruir hasta la curva inicial. Entonces así de fácil ya tenemos el asiento de nuestra silla. Les recomiendo que utilicen la herramienta de parche de rinoceros porque es muy útil a la hora de modelar. Muchas gracias por acompañarnos. Soy Mariel de Alfiero Informática. Nos vemos a la próxima. Nos vemos en el próximo turner. Chau. 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 Chau.